Tienes el coche como si te lo fueran a robar Bueno, cuidado, que estos ahora tienen mucho valor Sí Esto es lo que más valor tiene ¿Quién lo has hecho? Estos coches son eternos Alternador A misión directa Amigos, fiesta de la vendimia en rueda, Valladolid Amigos, fiesta de la vendimia Amigos, fiesta de la vendimia Y es el propietario, ¿verdad? del coche Muy bien ¿Qué marca es este? Cinca mil especial ¿Qué años tienes? Este es el 74 Casi nada, ¿eh? Casi nada Ya son 50 años 50 años ¿Y cuántos kilómetros tiene, por curiosidad? ¿Cuántos? Kilómetros 37.000 37.000 No tiene ni hecho el rodaje Marca, marca, marca Marca 37.000 Bueno, tendrá todos Tendrá todos Para los 37.000 Sí, sí, sí ¿Cuántos kilómetros tiene? Todos Sí, sí, sí Sí, sí Muy bien Que lo disfrutéis durante muchos años Muchas gracias Gracias, ¿eh? Y usted que lo vea Sí Y ustedes Gracias, hasta luego Esto poniendo en soporte de la batería Que yo no tenía esa pieza La de abajo No había nada Era toda una pieza de óxido No valía para nada Y he estado soldando Corté la tapa de la batería La corté entera Y la he estado soldando He echado toda esa pieza Enterita por abajo Claro, ustedes tienen un taller Y pueden hacer estos trabajos ¿Un taller? Si yo me digo las cortinas ya lo podemos ¿Anda? ¿Podemos? No, pero se conoce que se le da bien Claro Claro, para los soldos también hay que soldar Sí, sí, sí Esto se hace donde se puede Yo le voy a dar un garaje Y luego en un garaje Sí No puedo hacer otra cosa ¿A pintarle? Pues hay que llevarle a un pintor Sí, claro Es lo único Y a ratillos Bueno, a ratillos Tienes que dejar media vida Y cuando te piensas que lo tienes a cabo Resulta que te queda la otra media Yo llevo cinco años restaurando uno Y no he acabado ¿Qué marca? Igual Ah, el mismo Esa otra vez igual en este plan Tienes el coche como si te lo fueran a robar Bueno, cuidado Que estos ahora tienen mucho valor Sí Esto es lo que más valor tiene ¿Qué le has hecho? Estos coches son eternos Alternador A misión directa Eso es algo nuevo Esto no traía No, de origen no Eso es un filtro de aire Que he mandado yo a hacer Ah, muy bien Para darle más vida al motor también, ¿no? Para que respire mejor Sí, claro Para que el aire que entre entre más fresco Sí, claro Pero estos coches cuidándoles bien Son eternos, ¿verdad? Ah, pues sí, sí Tenían ya la mecánica muy fiable Pero en aquellos años Era una mecánica bastante fiable Claro Entonces ahora lo único Pues oye Le sacas una vez al mes Y ya, pues hombre Se supone que dura mucho más Le sacas a hacer un pis Que se dice Sí, sí, sí Sí, para que no se Aletargue, ¿verdad? Para que no se Eso es Sí, porque estas cosas En cuanto a las dejas paradas Se estropean Se atrofian Se oxidan Y se atrofian O sea que esto es un depresor De la bomba de gasolina Es que yo tengo ahí una pieza No, es un filtro No, ese sí Pero a mí tiene una cosa Que no sé ni para lo que vale Ese es un filtro El filtro que puse yo de decantación Vale, sí Pero ese Este que es de los filtros de gasolina Sí Bueno, pero es que Ese es el otro del filtro El mío lleva un filtro Llevo ahí algo Y no sé ni para lo que vale Sabes Te digo porque este coche Cuando yo le compré Al poco tiempo Cuando empecé a andar con él Tenía Tenía óxidos en el depósito Ah, ya A mí me tocó quitar el depósito Entonces se me empezaba a venir al carburador Y se paraba Muchísimo Yo es que no estuviera A mí es que estaba Cuando saqué el motor Para poner el embrague Aproveché y saqué el depósito Claro Y le limpiaste Tú lo has sacado Sí, me ha tocado sacar todo Motor, caja de cambios Todo Caja de cambios Pero es que yo saqué Motor, caja de cambios Y el motor lo deshice entero Y empecé Pistones, sementos Entonces ya Como ya tenía puesto este filtro de decantación Pues ya le dejé Pero... Pero el mío tiene aquí una cosa rara Una bomba No sé, no sé No sé La bomba Es algo Algo Eso ya tengo yo Que es Es eso Y luego ya al alterado Se le puse Pues lo mismo Porque la Dinamo Cuando no me fallaba la Dinamo Fallaba el regulador Yo tengo la Dinamo Y el regulador El regulador El regulador El mío Lo llevo adelante Estamos a ver Si arranca o no arranca Porque no sé Qué le pasará Perdón Estamos pasando el cestillo Para que alguien Para que colaboren Económicamente Para que siga Para que siga funcionando Este vehículo ¿Cómo le tienes? Cuando le has dado así A la llave Como si no he dicho nada ¿Verdad? Cuando se trata de dar Y te mira Los 20 euros Que te voy a dar Tipo a todo eso Que dices Me quedo yo con ellos Para poner una batería A mi coche Así de carajo ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Para qué sirve? Sí, sí No, no, no Es soltar Soltar, sí Yo tengo 18 18 vehículos clásicos Y 22 motos Y es Hoy una batería Mañana una rótula Pasado una revisión De no sé qué Pasado Bueno, es Una Es un continuo De soltar pasta Continuo Y cuando te piensas Que ya lo tienes todo Medio controlado Resulta que no han ni empezado Eso quiere decir Que puede más la pasión Que todo lo que pueda suponer En cuanto a gasto económico Hay gente que da por la heroína Por el alcohol A nosotros por los coches Eso me decían una vez También con otra afición Que a otros les daba por la coca Y esta afición es sana Y saludable No sé hasta qué punto Bueno, ya, ya Pero pudiéndoselo permitir Estar todo el día Soltando pasta Para tener Sí, sí, sí No, desde luego que esto Esto no lo puede practicar Cualquiera que Que su bolsillo Sea un poco ajustado No lo puede practicar cualquiera Pero entre decir Me tomo una caña O me compro una bujía Dame la bujía Venga Me tomo una Me tomo una gaseosa en casa Sí, sí, sí Dame la bujía Sí, sí, sí Fíjate Si solamente este filtro Bueno, una pasta ¿Cuánto puede costar Un filtro de este? Este, chamo Bueno, pues igual te cuesta 200 euros Con la firma y todo Ah, sí Sí, sí Por ahí Por ahí Sí, sí Y encima tirando por lo bajo ¿Verdad? Sí, porque está Está mandado a hacer Lo que yo no quise Que me lo pintaran así Y me pusieran las siglas de Sinca Para que quede Lo más original posible Mira, la bomba de agua Vale casi 400 euros No, esa no la hay Bueno, aparte que no la hay Hay que más Las tienen que hacer Hay que pedir la empaquetadura Claro Tú llevas la casa Y te la preparan Esta aleta Rota llena de óxido 50 euros Buah El parachoque es 300 Sí Para cromar Sí, 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 sí Sí Y todo esto sin montar Luego montar la mano de obra Sin contar ¿Verdad? Si lo hago yo Pues esto ya me hago Claro, claro Que si no ya sería más Eso te la paga El que estoy restaurando ahora Salió de un pajar Y tenía menos el capó El techo Y el maletero Era todo óxido Todo óxido Y a ver Yo esto lo desmonta Que veo que tú no has desmontado Si las has desmontado Las aletas No A mí me ha tocado quitarlas Porque era Esta pieza estaba suelta Ahí está suelta Y soldando Con un ping Ping A puntos Por lo menos que se sujete Sí, sí, sí Con mucha paciencia Por lo menos que se sujete Los favoritos de comprar Los del rally Que los conseguí en Que salen negros En negro, negro Esos los he conseguido en Eibuat Eh Que otra cosa Bueno, las piezas Tuve que comprar Los segmentos A uno de Un tío de Palencia Le compré unos segmentos Pero fui a meter Dos Dos de fuego Y en el último golpe Claro, se partieron Compro otro juego Y me lo sirvió Uno de Granada Los dos sueltos Porque lo tengo vendido Otros cuatro juegos Luego los apoyos De bancada Venga Bueno, yo digo sí Ya estaba hasta el huevo A mí me falta esto Esto no lo tengo La pestaña esa Donde Donde cierra Donde agarra Este gancho Correcto Ahora los asientos Más bonitos Que los de este Los de lujo son ¿No? Nosotros se los hemos hecho Lo que este tiene negro Se los hemos hecho en naranja Ah, o sea Que destaca mucho De la tapicería Si es en naranja Es que el de Juan Es un sinca normal El mío es como este Pero yo le he puesto Un nombre mucho más elevado Rally Claro Los de rally Siempre llevan los asientos Así más llamativos El color El tono Los rally Pues solamente por el nombre Tienen que correr más Sí, ya Claro Y por el volante El mío tiene dos relojes No se ha agarrado Esto es el original El original No lo sé Pero el reloj No se ha agarrado No se ha agarrado No Ah, pero este sonido No es el tuyo Está con la gente Está trucado, ¿eh? Esto está Te hemos pillado Este sonido no es el suyo ¿Está trucado? Sí, sí Pasamos Ah, es algo por ahí Más tuyo No se ha agarrado No se ha agarrado Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, no se ha agarrado Porque no No se ha agarrado Ah, no se ha agarrado Cuatro, uno O dos Claro, claro Este sonido no es el suyo ¿Qué más tiene? Claro, este tiene cuatro Y uno Ah, claro Claro Y normalmente ¿Cuántos son el llevar? Pues tiene uno Uno ¿No? Tiene cuatro en uno Y ese tiene cuatro Pero hasta ahí Uno Sí Sí Claro, se ha agarrado mucho más fina No, es que tiene un suyo Ha ido estupendo No, es que tiene un suyo 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 No, no, que has tenido que tocar de los colectores No, este colector es para este colector Por eso, pero en cambio tiene solo 4 colegas vuelos Pero el colector es así Este va aquí Este va aquí Pero lo has hecho así en culata En culata y en colectores En algún sitio Tuve dos meses y pico ahí la vez que tengo La madre que te parió Y me lo dice encima A ver si te animas y lo haces pronto Ya lo estoy acabando Ya casi lo estoy acabando A mí me ha tocado cambiar todo el suelo Estaba así un poco El volante si es el mismo Este es el original Oye, vaya classo Qué más bueno que tenía Y que tiene, claro Y sin servofrenos Todo, todo a pedo Nada, esto Madre mía Qué bien suena, eh Me encanta el sonido Yo todo esto lo tiene en naranja Y esta en vez de llevarlo así Lleva como una especie de set así El tuyo era 900 Sí, 900 Muy 900 Pero es el rally Es menudo nivel, ¿no? Eso asusta que lo vean, macho El sonido es más fuerte, ¿no? No Bueno, sí, sí Sí El mío sí porque el escape que tiene es de 1975 Claro Entonces está hueco por dentro No tiene Se ha quedado hueco Ahora a ver si el burro no sabe Sí No, 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 no La cerra, no la cerra Para que tú te comentar la vez Tú Que ahora las tres columbres Y me tiene ahí La intermedicción también las tiene negras Claro Yo le quito todo esto Todo esto fuera Todo fuera Y las parábolas se las he pintado de negro Los parachoques El mío no tiene mascotas Claro Lo que pasa es que tú si buscas ya el estilo De rally Pues ya eso te estoy Este he querido guardar lo original de él Sí, sí, sí Pues esas llantas no son originales Las llantas no son porque lleva llanta 12 No, lleva llanta 13 Lo que pasa que este lleva Originalmente lleva La que lleva el tapaculos cromado Ah, sí La que lleva barreiros Sí, que llevaba los agujeritos así Como los sincaminos Llevaba los agujeritos Y llevaba el tapaculos cromado Esas son las suyas originales Pero para que tenía estas Las piezas del 5.200 que tengo para hacer Está bien, ¿eh? Sí Yo tengo otro A ver si acabo el 600 y de 20 Yo tengo el 1.200 de faro estrecho Ah, tienes uno de esos Sí Te hace falta piezas Sí Te vendo uno Pues Te vendo uno entero Joder, macho entero y cago Yo tengo 20 coches ahí metidos Que sé, con piezas Están entre dos coches Está el motor de macho No, el motor El motor es como este 1.200 Sí, pero el motor que tengo yo está mejor O sea, estoy en el carro Te le quitas tú para venderme a mí No, hombre, pero No, hombre, pero Que le tengo anunciado para vender Juan Antonio Ah Coño, pues venderme las piezas Que yo quiero hacer Es el del faro ancho Moderno Ah, el TI El TI El francés Que estas llantas son del TI Claro, claro, puede ser Pero si era un motor 1.300 1.400 1.400 1.400, claro Y con doble carburador Bueno, muchas gracias Y que lo disfrutéis durante muchos años Gracias a ti No, gracias a vosotros Hay Battle HáOO Há 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 Gracias por ver el video.